¿Alguna vez les apareció un hongo blanco en Super Mario 3? A simple vista parecía que era algo aleatorio, pero tiene su forma de aparecer. Hay diferentes niveles donde el recolectar cierto número de monedas hará que aparezca este hongo. Por ejemplo, obtener 44 monedas en el mundo 1 parte 4, 30 monedas en el mundo 2 parte 2, 44 monedas de nuevo en el mundo 3 parte 8, y así sucesivamente. Aunque, debo decirlo, no se pierden de increíbles ítems misteriosos nunca antes vistos, solo son anclas y p-wings, pero no deja de ser interesante saber que no era solo cuestión de suerte.